El queridísimo periodista del TACIRA, Gustavo Azócar, está con nosotros por fin, porque habíamos tenido varios intentos esta semana, no lo habíamos podido lograr, pero ya, lo conseguimos. ¿Cómo estás, Gustavo? Oye, Carla, buenas noches, un gran abrazo para ti y saludos para todos los televidentes. Bueno, igual para ti, le voy a pedir un poquito de volumen a mi querido Armando. Gustavo, quería empezar por un extracto de Disparen a Matar que tú luego recuerdas en una de tus columnas y allí haces una descripción espectacular de cómo se fue construyendo este discurso de la invasión gringa en la voz de Hugo Chávez, porque además era como una de sus premisas, ¿no? Y todo pasó, además, por una casualidad, un ejercicio que hizo el ejército español en el plano que hacían para practicar, hacer ejercicios de guerra, colocaban o hablaban de una supuesta invasión a Venezuela con la participación de otros países del mundo. Y de allí se agarraron, esa idea seguramente les fue perfecta a Hugo Chávez y a su equipo, y de allí armaron toda la operación huracán, el plan Balboa, el supuesto misil este que era para prepararse para el asunto, la compra de armamento ruso, y durante años nos mantuvieron con este supuesto escenario que nunca terminó de pasar, pero resulta que en el 2018 muchos coinciden que ese es el único escenario posible para salir de la dictadura. ¿Cómo lo ves tú en perspectiva, Gustavo? Carla, como tú bien lo acabas de recordar, en un capítulo de nuestro libro Dick Fallen a Matar, que presentamos en Miami en el año 2015, y que estuvimos allá en el Arepaso junto a tantos amigos. En el capítulo 19 de ese libro contamos todo lo que ocurrió para armar la hipótesis de la supuesta invasión de Estados Unidos a Venezuela. Y como tú lo apuntabas, todo se originó con un ejercicio que ocurrió en el año 2001, un ejercicio, Carla, en computadora. Un ejercicio hecho en computadora inicialmente, porque es una simulación. Lo que hizo el ejército de España fue simplemente recrear una simulación por computadora, y en esa simulación por computadora se plasmó el escenario de una supuesta invasión del ejército de España junto con el ejército de Estados Unidos a Venezuela, como un ejercicio de guerra. Este ejercicio se llamó en toda oportunidad Operación Valgoa, y luego Hugo Chávez lo llamó Plan Valgoa. Y desde el año 2002 hasta nuestros tiempos, el chavismo se ha valido de ese ejercicio, de esa simulación, para venderle a los venezolanos y a la comunidad internacional la teoría de que supuestamente Estados Unidos ha querido invadir a Venezuela desde hace 17 años. Ahora bien, como tú lo apuntabas, ha cobrado mucha vigencia en estos últimos años la tesis de que la única salida que obtiene Venezuela es la intervención de una fuerza multinacional liderada precisamente por Estados Unidos, pero no como una invasión, no como la invasión que se vivió, por ejemplo, en Bahía del Cochino, en Cuba, en 1961, no como la invasión que ocurrió en Granada, en 1983, no como la invasión que ocurrió en Panamá, en 1989, por una razón que te la quiero comentar rápidamente. No se puede invadir a un país que ya está invadido. Venezuela está invadida, está invadida por los cubanos, está invadida por los rusos, está invadida por los chinos, está invadida por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, está invadida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, está invadida por el narcotráfico internacional, que están invadidas por las bandas armadas, los colectivos que hemos visto disparando en manifestaciones, en protestas contra personas totalmente desarmadas. Entonces, Venezuela vive, de hecho, una invasión multinacional, una invasión cubana, rusa, china, bielorrusa, el narcotráfico, la guerrilla colombiana, el visboda, esos nos han invadido. De modo que si una fuerza multinacional, liderada por Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Brasil y otras naciones, llegara a Venezuela, no llegaría para invadirnos, llegaría para liberarnos de los invasodores que desde hace casi 20 años están instalados en Venezuela. De modo que no es una invasión americana lo que se está planteando. Lo que se está planteando es una operación internacional de liberación de Venezuela. Y así hay que verlo para que entendamos realmente qué es lo que se está planteando. Pero mejor explicado, imposible. Te iba a preguntar entonces, porque fíjate, hay quienes argumentan dentro del país y hasta dentro de las organizaciones políticas que esto, están discutiéndolo, le está dando fuerza a esa teoría que hemos hablado y tiene ya 17 años. Entonces sería como permitirles decir, es que teníamos razón, porque Estados Unidos siempre quiso invadirnos. Hasta del magnicidio salió también en medio de esos años, porque ellos decían en principio que la operación era para acabar con la integridad física de Hugo Chávez. Pero bueno, el caso es que muchos dicen, alegan, no, pero es que entonces le vamos a dar la razón a la revolución al decir, estuvimos 17 años gritando aquello y no era un invento, vieron cómo iba a materializarse. Pero qué nos conviene más o qué nos interesa más, darle la razón a este hombre o comprender, terminar de comprender que el venezolano de a pie no va a ser capaz, no por falta de talento, ni por habilidades, ni por inteligencia, ni por guáramo, sino porque materialmente, desde el punto de vista operativo, no se puede enfrentar a un exacto, tan complejo sistema como es este integrado por el narcotráfico, por tantos, digamos, grupos internacionales de delincuencia, cuando tú estás hablando de una sociedad desarmada. Mira, lo primero que entender es que Venezuela está secuestrada. A Venezuela la secuestraron. La secuestró una banda de delincuentes, asesinos, narcotraficantes, malandros, antisociales, bandoleros, corruptos, que se han robado todo el dinero de los venezolanos, mantienen a más de 30 millones de venezolanos secuestrados en ese momento dentro de este país. Y cuando una nación está secuestrada por una banda de delincuentes, por una banda de narcotráficantes, esa nación tiene que pedirle ayuda a la comunidad internacional para que la rescate. Venezuela lo que le está pidiendo a la comunidad internacional es que la rescate porque la secuestran a esta banda de delincuentes, esta banda de narcotraficantes, que nos está mal gobernando desde hace más de 20 años. El segundo elemento, cuando Colombia hizo acabar con el cartel de Medellín y el cartel de Cali, no lo pudo hacer sola. Tuvo que pedirle ayuda a la comunidad internacional, tuvo que pedirle ayuda a Estados Unidos, tuvo que pedirle ayuda a Europa, y varios países colaboraron con las autoridades colombianas para ponerle fin al cárcel de Medellín, al cárcel de Cali. Cuando México destató la persecución contra el Chapo Guzmán, también pidió ayuda de países vecinos, utilizó tecnología norteamericana para poder detectar los túneles y para poder encontrar las coordenadas donde el Chapo Guzmán estaba escondido. Es decir, cuando tú estás luchando contra bandas de narcotraficantes, como la del Chapo Guzmán, o como la de Pablo Emilio, el comando de Alunidad, tú no puedes hacer eso solo. Una más, Colombia, Álvaro Uribe Vélez, logró minimizar a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia con el apoyo de la comunidad internacional. Estados Unidos, la Organización del Tratado de la Tanto Iconorte, y otros países ayudaron a Colombia para poner punto final a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia que estaban acabando con este país. Y una más, cuando Simón Bolívar libertó a Venezuela, Bolívar le pidió dinero a los ingleses, le pidió apoyo a los Estados Unidos para que pudieran financiar la batalla que Simón Bolívar libró contra las fuerzas realistas es decir, que la liberación de Venezuela que liberó Simón Bolívar creció y fue exitosa por el apoyo que Simón Bolívar recibió de países como Inglaterra, de países como Estados Unidos. Incluso hubo oficiales europeos que se sumaron a los que no de 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 los que no no te vayas de ahí, quédate ahí, quédate ahí, Gustavo, que tengo que hacer la pausa. Ya regresamos contigo, por favor, esa conclusión que me ibas a dar ahora a la vuelta de publicidad. Buenas noches.